Un pequeño problema técnico, pero ya comenzamos con la charla de Javier Bronfman. Javier es economista, es profesor de la Escuela de Gobierno, es el director de nuestro Magistre en Economía y Políticas Públicas. Y, bueno, como aquí pueden ver en pantalla, él nos va a presentar sobre los efectos de la pandemia en la pobreza y calidad de vida. Les voy a pedir que las preguntas que tengan las vayan anotando en el chat y una vez que Javier termine su presentación, vamos a ir recogiendo las preguntas. Bueno, lo primero agradecer que todos estén acá presentes, todos los que están interesados en estos temas, agradecer a la escuela por esta instancia. Como dijo Mariel Carmen, yo soy profesor de la Escuela de Gobierno y mis temas de investigación y mis temas de interés tienen mucho que ver justamente con los temas de pobreza, protección social y programas sociales. Lo que les voy a presentar hoy día, un poco, mi idea, tengo 22 láminas, espero pasarlas más o menos rápido, de manera expedita, y que después se dé un espacio de conversación. El espacio de conversación va a ser a través de Mariel Carmen por medio de las preguntas que ustedes vayan realizando. Así que la idea es que después tratemos de que esto fluya de manera interesante para todo el resto. Es un poco lo que les voy a presentar, voy a hacer una pequeña introducción de lo que estamos viviendo desde el punto de vista de pobreza y calidad de vida. Voy a hacerles un barrio muy cortito en el estado de pobreza en Chile, los efectos de la pandemia, entonces después nos vamos a meter en los efectos de la pandemia en pobreza y bienestar. Las respuestas hasta ahora, ¿no es cierto?, que ha hecho el país, el Estado, y una mirada, ojalá, esperanzadora hacia el futuro. Les digo desde ya que lo que les voy a presentar y cuando estaba armando la presentación es bastante deprimente porque es bien fuerte lo que está pasando, y no solamente acá en Chile, sino que en el resto del mundo. Yo estoy trabajando con algunos organismos internacionales en tratar de ayudar a otros países en su proceso de recuperación post-crisis, y la verdad es que se ve bien complicado tanto en Chile como en el resto de los países. Tengo una lámina además para poner un poco en perspectiva lo que está pasando acá en Latinoamérica, lo cual es bastante ilustrativo. Entonces lo primero es, en el fondo, la pandemia del COVID-19 no solo afecta a nuestra salud, sino que está teniendo un tremendo efecto, ¿no es cierto?, muy significativo en el aumento de pobreza y la caída en la calidad de vida. Va a aumentar la desigualdad y va a haber un empeoramiento, como les digo, significativo en la calidad de vida, que es de esperar que se recupere, pero esto va a tomar un tiempo. Hoy el mundo se enfrenta, por lo tanto, a una crisis multidimensional. Por un lado tenemos la crisis sanitaria, que es lo primero y lo más importante, que es salvar vidas y tratar de que los sistemas de salud logren, ¿no es cierto?, actuar y salvarle vidas y proteger la salud de la gente. Pero luego viene una crisis económica, menor producción, mayor desempleo, mayores niveles de endeudamiento, y rezago en el desarrollo humano y la acumulación de capital humano, ¿cierto?, lo estamos viendo, las dificultades que hay para todo lo que tiene que ver con la acumulación de capital humano, educación, etc. Entonces un poco mostrarles qué es la pobreza pre-COVID-19 en Chile, ¿no es cierto?, Chile ha experimentado una significativa reducción de pobreza por ingreso desde los retornos a la democracia, es decir, desde 1990 en adelante, desde el punto de vista multidimensional, que Chile comenzó a medir la pobreza desde un punto de vista multidimensional, que lo vamos a ver un poquito más adelante, hace unos años, y esta medición se ha visto algo estancada más o menos desde el 2013 en adelante, ¿ya?, de acuerdo a las últimas cifras oficiales que se manejan, hay un 8,6% de la población que vive bajo la línea de la pobreza y un 2,3% de la población en Chile que vive en pobreza extrema, ¿ya? Asimismo, el 21% de la población en Chile vive en pobreza multidimensional, es decir, que tiene en carencia más del 25% de los indicadores de pobreza multidimensional de manera simultánea, ¿no? Este es un poco para ilustrarles los tremendos avances que han habido en Chile desde el punto de vista de disminución de pobreza monetaria. En 1990 alrededor de un 40% de la población era pobre y al 2013 llegó a ser un 7,8% de la población. Entonces, hay una significativa reducción y gracias a los esfuerzos, ¿no es cierto?, y las políticas sociales que ha llevado el Estado. Esto, lo que les mostré, es pobreza, lo que les acabo de mostrar es pobreza con la metodología tradicional, ¿ya? Un cambio de metodología y un ajuste de las líneas de pobreza que se pusieron más exigentes, es decir, capturamos más personas o identificamos más personas como pobres. Esto también se llevó a cabo hace algunos años atrás y acá podemos ver un poco desde el 2006 al 2017, que son los últimos datos oficiales, cómo ha ido mejorando la situación de pobreza en el país. Al 2006, con esta nueva metodología, había alrededor de un 30% de pobreza y en las últimas mediciones al 2017, solo hay un 8,6% de pobreza y un 2,3% de pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Que un 8% de la población de las personas viven con menos de 417.000 pesos y los que viven en pobreza extrema viven con menos de 278.000 pesos, esto a nivel familiar, y esta es una línea de pobreza para una familia de 4 personas. Asimismo, Chile incorporó la medida de pobreza multidimensional. En Chile hay dos medidas de pobreza multidimensional, una que contempla las primeras cuatro dimensiones que están viendo ahí, educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y entorno, y una que se hizo posteriormente, que tiene cinco dimensiones, que incorpora redes y cohesión social. Bajo cada una de estas dimensiones hay distintos indicadores, como en educación la asistencia, el rezado escolar o la escolaridad, y así podemos ir viendo distintos indicadores, y a la gente, a las familias se las identifica como pobres multidimensionales, si es que tienen privaciones simultáneas en un 22.5% de estos indicadores. Si hacemos un mapeo, digamos, desde el 2009 al 2017, la pobreza multidimensional ha bajado de un 27.4% en el 2009 a un 20.7% de las familias en el 2017. Eso sí podemos ver que no ha cambiado mucho, desde, digamos, el 2011-2013, estamos alrededor del 20% de la población. Por lo tanto, a diferencia de lo que vemos en la pobreza por ingreso, en la pobreza multidimensional, al parecer estamos bastante más ralentizados y sigue habiendo un quinto de la población que vive en esta condición. Por otro lado, desde el punto de vista de empleo, que también tiene muchísimo que ver con la pobreza y con la calidad de vida, dado que el empleo es la fuente principal de generación de ingresos y los ingresos por el trabajo están altamente correlacionados con los ingresos totales del hogar. Vemos acá que, de acuerdo a la encuesta de empleo de la Universidad de Chile, para el Gran Santiago se observa un retroceso significativo en cuanto al empleo. El desempleo, la última cifra del 2020, llegó a un 15,6% de desempleo. La participación laboral ha disminuido y, por supuesto, los ocupados también. Los hogares sin ocupados han aumentado significativamente entre el 2019 y el 2020. Se espera que los niveles de desempleo van a andar por ahí por el 10% o más en los próximos meses. Lo cual es bastante catastrófico también desde el punto de vista de la generación, de la capacidad de generación de ingresos de los hogares. El desempleo y a quienes le pega más fuerte, ¿no es cierto? Los grupos más vulnerables frente a esta crisis son las mujeres y los jóvenes, que siempre se ven más afectados por la pérdida de empleo. La tasa de participación laboral de las mujeres se ve afectada por múltiples causas. Una disminución significativa en las redes de apoyo para el cuidado de los hijos y adultos mayores. Generalmente tareas que recaen en la mujer, en la sociedad chilena. Hay mayores niveles de informalidad y precariedad laboral para las mujeres cuando están en el trabajo. Y además las normas sociales y arreglos al interior del hogar, donde las mujeres dedican significativamente más tiempo que los hombres en las labores domésticas y el trabajo no remunerado. Asimismo, esta crisis nos toma en un momento bien complejo desde el punto de vista de endeudamiento. Si bien el acceso a crédito por parte de una familia puede ser un mecanismo eficaz entonces para enfrentar los shocks de salud y también los shocks de ingresos, de acuerdo al Banco Central, en sus últimas cifras, los niveles de deuda prepandemia están a nivel récord. Rompieron el récord del año pasado que también habíamos estado a nivel récord. De acuerdo al Central, en Chile la deuda de los hogares alcanza un 75% de los ingresos disponibles anuales en el 2019. Esta deuda, la deuda agregada de los hogares alcanza en el primer en el primer cuártel del 2020 un 52% del PIB. Si bien la mayor parte de esta deuda corresponde a crédito hipotecario, lo cual es algo, por supuesto, que no es negativo, la sigue bastante cerca los préstamos de consumo, que sí podrían ser más conflictivos en este contexto. Hoy las familias entonces tienen menos espacio para acudir al sistema financiero como mecanismo de supervivencia, especialmente las familias de escasos recursos que ya están sobreendeudadas. Asimismo, los shocks de ingresos asociados a la pérdida de empleo pueden convertirse en altos niveles de moratoria y pérdidas de activos. El Banco Central tiene ahí un estudio en que la probabilidad de moratoria ha aumentado significativamente por el efecto de la pandemia. Acá les voy a mostrar algunas proyecciones, las últimas proyecciones de los organismos internacionales. A medida que entonces avanza esta pandemia tanto en el mundo como en Chile, diferentes organismos internacionales han ido proyectando sus efectos. El Fondo Monetario proyecta una fuerte contracción en la economía chilena por el 2020 que podría llegar hasta un 4,5. Esta contracción se traduce en aumentos en desempleo, deterioro significativo de todas las variables económicas y sociales en Chile. La Cepal, por su lado, estima que la pobreza por ingreso en Chile podría aumentar entre 2 y 3 puntos porcentuales, llegando fácilmente a tasas de dos dígitos, un retroceso de al menos 4 años en la superación de pobreza que les mostré inicialmente. La FAO, por su parte, advierte que la pandemia podría afectar negativamente la seguridad alimentaria. Estiman que puede haber un aumento de 400.000 personas adicionales con inseguridad alimentaria severa, pasando de 600.000 que son las actuales a un millón de personas con inseguridad alimentaria. Si pensamos en la pobreza multidimensional y en todas estas dimensiones, ¿dónde pueden ser algunos de los que se nos ocurren los posibles efectos de esta crisis en la pobreza multidimensional y por qué podemos esperar aumentos en la pobreza multidimensional? Por supuesto, en la dimensión de educación, ya sabemos que la asistencia ha disminuido ahora por razones obvias, no se puede ir al colegio, esto podría generar rezagos escolares en el futuro. Asimismo, la asistencia en el futuro puede ver mermada porque haya más necesidades de que niños y jóvenes no vuelvan al colegio por necesidad de salir a trabajar y eso, por supuesto, va a tener un efecto también en los niveles de escolaridad futuro. Desde el punto de vista de salud, como les comenté, la FAO nos está alertando de que puede haber altos niveles de insuficiencia alimentaria y eso va a tener un efecto en la nutrición, en los niveles de nutrición de los niños y niñas y por lo tanto podría tener un efecto grave en los índices de malnutrición y por ende en la dimensión de salud de la pobreza multidimensional. El trabajo, como les comenté antes, los niveles de desempleo y ocupación y por lo tanto participación en la seguridad social también se podrían ver altamente afectados y desde el punto de vista de la vivienda, la calidad de vivienda y el acceso a los servicios básicos también se podría ver afectado. ¿No es cierto? Se espera que dada la crisis mucha gente salga de sus hogares aumentando así el hacinamiento en los hogares receptores. Es posible que muchas familias tengan que moverse a viviendas de calidad aceptable a viviendas más precarias y con peor acceso a los servicios. El desempleo, como les dije, podría afectar tanto las dimensiones de trabajo como las de educación y la dimensión de salud es posible que dada la crisis se traduzca en peor nutrición y mayor inseguridad alimentaria. Por lo tanto, es bastante posible que tanto la pobreza por ingreso debido al desempleo y a la caída en la posibilidad de generar ingresos se vea aumentado en varios puntos porcentuales como la pobreza multidimensional que como hemos visto se mantiene alrededor del 20% de los hogares se pegue un salto significativo y aumente drásticamente. desde el punto de vista también tenemos desde el punto de vista de la calidad de vida vemos otros efectos de la pandemia más allá de la pobreza que tienen que ver con la salud mental y la violencia de género que son estos otros efectos ¿no es cierto? Medidas restrictivas de libertad han disminuido los tiempos y espacios de recreación había un aumento de violencia contra las mujeres altos niveles de estrés por la incertidumbre del futuro miedo ante la posibilidad de contagiarse y o de perder a los seres queridos inseguridad laboral y miedo de perder el trabajo y empeoramiento de salud mental y aumento de los niveles de depresión ¿no? Estos un poco son algunos de los otros efectos que pueden haber a nivel de calidad de vida. Entonces ¿qué hacemos frente a esta terrible realidad? Y frente a esta crisis el PNUD que es el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas ha planteado una estrategia de respuesta ante esta crisis que incluye cinco pilares ¿ya? El primer pilar tiene que ver con la salud primero ¿no es cierto? Proteger los servicios de los sistemas de salud durante la crisis El segundo pilar tiene que ver con proteger a las personas protección social y acceso a los servicios básicos El tercero es la respuesta económica y recuperación que tiene que ver con protección del empleo y las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores y los trabajadores del sector informal El cuarto pilar habla sobre la respuesta macroeconómica y de colaboración multilateral y la quinta la quinta pata digamos de este plan estratégico es la cohesión social y la resiliencia comunitaria Entonces veamos cómo ha sido la respuesta de Chile en estos pilares Entonces en el pilar uno vemos que el sistema de salud ha mejorado significativamente la integración del sistema privado y público para la atención de pacientes COVID ha sido un avance positivo El aumento de camas críticas y respiradores mecánicos también ha sido un gran aporte Sin embargo estos esfuerzos han sido insuficientes dado el número de fallecidos que sigue al alza y ha llegado a cifras sumamente preocupantes Por otro lado desde el punto de vista de la protección a las personas las cajas alimentarias parecen no ser un mecanismo eficiente para proteger a las familias ni disminuir la movilidad El bono COVID y el ingreso de emergencia familiar de emergencia 2.0 Es una herramienta que amortigua significativamente los efectos negativos en los ingresos para los más vulnerables Hay algunas estimaciones del Banco Mundial que hablan que el ingreso familiar de emergencia va a tener un fuerte impacto en amortiguar los efectos del desempleo y de la caída en los ingresos Por lo tanto esto es una muy buena noticia El nuevo diseño y expansión de la cobertura van definitivamente como nos dije en la dirección correcta Desde el punto de vista de la respuesta económica la ley de protección de empleo ha permitido que las empresas enfrenten la crisis y a disminuir el desempleo El FOGAPE permite el acceso a crédito a pequeñas empresas Sin embargo la implementación a la fecha no ha sido suficientemente expedita falta información de por ejemplo cuántas empresas no han recibido esto y por qué razones al parecer o al menos en la evidencia anecdótica el FOGAPE aún no ha sido suficientemente eficaz Desde el punto de vista de los pilares 4 y 5 no se visualizan muchas acciones más allá que la búsqueda de acuerdos políticos y la línea de crédito que tomó el Banco Central con el Fondo Monetario también para promover de liquidez en el mercado de ser necesario sin embargo aquí es donde en el pilar 4 y 5 todavía no se ven muchas acciones de parte del gobierno Una oportunidad y pensando en qué esta crisis va a pasar y cuáles podrían ser las oportunidades desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de las personas y pensar en una posible luz al final del túnel Entonces nuestro país clama por un nuevo contrato social más justo y donde no quede nadie atrás una sociedad que garantice las oportunidades que permitan que todas las personas puedan desarrollar con libertad su proyecto de vida La pandemia entonces y sus repercusiones socioeconómicas presentan una oportunidad para reconstruir mejor ¿ya? hacia el desarrollo sustentable e inclusivo Se puede pensar en el fortalecimiento del sistema de protección social que acompaña a las personas a lo largo de su ciclo de vida con programas que los ayuden a mitigar los riesgos que se enfrentan en cada etapa La recuperación económica no puede poner en jaque los logros alcanzados por Chile en cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable Somos el país en la región que está más avanzado en lograr los objetivos de la agenda de desarrollo 2030 Se debe velar porque la recuperación venga de la mano de procesos productivos que mitiguen los efectos del cambio climático y asimismo el nuevo contrato social debe ser construido con amplia participación ciudadana y de forma de lograr de forma tal de lograr legitimidad y mejorar la confianza entre los ciudadanos y los gobernantes Entonces un poco también lo último que les quiero mostrar es para darles una perspectiva regional de lo que ha sido por lo menos la región de América Latina en cuanto a anunciar medidas que van en pro de la recuperación y si se fijan Chile es de los países que más cosas ha presentado Brasil también ha tenido varias iniciativas Brasil está bastante peor que Chile en cuanto a los efectos de la pandemia y ha puesto varias de estas acciones en curso sin embargo el resto de la región si ustedes se fijan todavía no tiene muy claro qué tipo de acciones van a tomar ni qué tipo de políticas se van a gestionar para para cumplir con estos planes de cinco pilares de plan estratégico de cinco pilares de las Naciones Unidas entonces Chile no está tan mal desde el punto de vista de políticas públicas para aminorar los efectos de esta pandemia en la pobreza y la calidad de vida y los dejo con voy a terminar la presentación con unas palabras del secretario general de la ONU que por lo menos a mí me dan un respiro y si no podemos sencillamente volver al mismo punto en el que nos encontrábamos antes del impacto del COVID-19 con sociedades innecesariamente vulnerables a la crisis tenemos que construir un mundo mejor entonces creo con estas palabras un poco el llamado es a ojalá que este sea un wake up call y que nos dé la oportunidad de repensar la senda de crecimiento y la estrategia de desarrollo que queremos para los próximos 20 o 30 años creo que Chile además está en una situación en la cual puede aprovechar todo lo que ya veníamos desde octubre y lo que la gente viene pidiendo que todos venimos pidiendo de una sociedad más justa yo creo que esta crisis por un lado puede presentar una oportunidad para efectivamente tener un cambio que nos lleve hacia una senda de crecimiento más inclusiva más sostenible más amigable con el medio ambiente eso entonces si quieres Daniel me alegra que te hayas podido conectar fantástico y demos paso a una conversación tanto con Daniel como con las personas que están que están al otro lado de las pantallas muchas gracias Javier muy buena la presentación me gustó mucho fue un lío conectarme pero finalmente resultó así que me disculpo por el retraso hay un montón de preguntas que están llegando y me gustaría partir por una que va la pandemia definitivamente nos tiró para atrás varios años y hay una pregunta que va al núcleo dice el fin de la pobreza de la pobreza es uno de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 ¿hace posible cumplirla en Chile en el mundo o no? Yo creo que se va a ser más difícil cumplirlo estuve mirando cuando estaba presentando cuando estaba armando la presentación estuve mirando varias proyecciones de estos organismos internacionales más allá de las proyecciones de Chile sino que las proyecciones a nivel mundial y por región y la verdad es que el efecto de la pandemia nos va a tirar hacia atrás en el progreso unos 4 o 5 años y en áreas va a ser incluso peor por lo tanto se va a ralentizar todo el proceso que se viene llevando a cabo y que en varias regiones y países va bastante bien avanzado yo creo que todavía hay tiempo para que se logre o sea todavía quedan 10 años y por lo tanto solamente han pasado 15 años desde desde que se promueve digamos la agenda de desarrollo 2030 y por lo tanto todavía hay espacio pero creo que de nuevo como dice acá el secretario general creo que hay que pensar en una reconstrucción mejor donde va a haber que repensar las prioridades a la luz de estos desarrollos sostenibles creo que hay un riesgo en que queramos volvernos a procesos de desarrollo en los cuales no nos no tomemos en cuenta justamente los temas importantes de inclusión de medioambientales ¿no es cierto? y digamos bueno sabes que hay que crecer no nos preocupemos mucho de la salvaguarda y crezcamos y creamos nuevamente en el chorreo creo que eso sería inaceptable y por lo tanto creo que es posible si y solo si los países se reorganizan a la luz de esta crisis para justamente lograr esos objetivos en particular el objetivo de erradicar la pobreza extrema hay una pregunta dice está bien que puedas ver las oportunidades en medio de este desastre pero hay alguien que duda que un contrato nuevo contrato social sea suficiente dicen necesitamos una reforma educativa integral ¿cómo ves tú la relación entre los desafíos que tenemos y quizás la posibilidad de intervenir mediante la educación? a ver sin duda yo creo que dentro de este nuevo contrato social o llamémoslo como quieran nueva estrategia de desarrollo va a haber que replantear los sistemas actuales y uno de los sistemas que hay que replantearse es el sistema educacional lo que sí que es importante entender que la educación se demora o sea incluso si es que nosotros tuviéramos un nuevo sistema educacional maravilloso ¿no es cierto? inclusivo y de la más alta calidad para verlo en el fondo en el desarrollo ver los frutos de eso nos va a enamorar una generación entonces no podemos esperar una generación cambiar el sistema educacional y esperar una generación para estar mejor yo creo que eso de todas maneras hay que reformularlo pero además de eso hay que hay que poner énfasis en cosas que tengan efecto de más corto plazo creo que hay que balancear las políticas de corto plazo con las que son de más largo plazo creo que dentro de este contrato social y de las formas que se necesitan tienen mucho que ver con esta visión que tenemos en Chile de que hay una universalidad de protección social y de de servicios a la gente pero está completamente dividido entre el sector público y el privado lo mismo pasa en la en la salud ¿no es cierto? donde tenemos las ISAPRES que proveen servicios a un 17 18% de la población y el resto se va a FONASA estamos todos cubiertos y miramos los indicadores de cobertura en un 100% es maravilloso pero esta división genera inequidades y por lo tanto oportunidades y resultados super disímiles y sumamente injustos entonces y muy similar a lo que pasa en educación entonces eso hay que repensarlo de todas maneras pero creo que también tenemos que enfocarnos en reformas que tengan impacto de más corto plazo una pregunta ahora mía aprovechando mi rol de moderador los datos siempre sirven y son lo primero que tenemos digamos y lo más importante pero las consecuencias de esta pandemia probablemente van bajo la piel como se dice tiene una influencia va a tener y está teniendo y va a tener sin duda una influencia notable en el modo como las personas o muchas de ellas se direccionan al mundo sabemos que cuando la gente sufre un choque económico una crisis cuando quiere ingresar al mercado laboral eso tiene consecuencias en toda su vida por ejemplo va a tener efectos en la manera como la gente ve el mundo lo considera etcétera hay datos o tú te imaginas como esos efectos llámalos si quieres psicológicos de aversión al riesgo de enfrentar el mundo que va a producir la pandemia y que está produciendo la pandemia se podrían de alguna manera expresar en un posible desarrollo de Chile en el futuro vamos a tener generaciones más temerosas vamos a tener generaciones más arriesgadas ¿hay datos o se te ocurre a ti? ¿puedes especular algo al respecto? Sí, yo datos no he visto datos de percepción de inseguridad sí he visto y claro lo que te muestran son que la gente está sumamente insegura tiene miedo y como les dije los datos también de salud mental que los datos que he visto hablan de un deterioro significativo y eso como bien dice Daniel tiene un impacto en la forma en que nos vamos a enfrentar al mundo luego de que esto pase yo creo que el efecto que puede tener eso en los procesos en el proceso de desarrollo de más largo plazo va a depender mucho de cuánto dure esto y yo creo que gran parte de lo que estamos conversando va a depender mucho de si la vacuna efectivamente esta vacuna que están o sea alguna de las vacunas pero la que está leí hace poco que había la de Oxford ya estaban pensando que posiblemente a fin de año estaba desarrollada ese es un escenario donde uno diría bueno esto duró no es cierto 8 o 10 meses fue súper grave 5 creo que eso se borra de la memoria más rápido que si esto dura 2 años o si esto tiene una segunda ola no es cierto vivimos como en un on and off de restricciones a las libertades eso va a calar más profundo en la piel y por lo tanto va a tener un efecto en como tú dices en el desarrollo futuro en cómo nos enfrentamos en los niveles de riesgo que va a tomar la gente y eso por supuesto de nuevo si la gente se pone muy a verse al riesgo es posible que veamos menos desarrollo menos innovación la gente va a proteger sus trabajos no va a buscar cambiar si buscar un mejor match entre el empleador y el empleado y todo ese tipo de cosas se podrían generar por otro lado también uno podría pensar en que pasada la crisis la gente explote y haya como una explosión de felicidad y que eso vaya muy en pro de un desarrollo con incluso con mayores riesgos ¿no es cierto? la vida hay que vivir la hora no quiero estar más restringido entonces es bien incierto yo creo hacia dónde puede ir en un fondo la dirección de esos efectos y como te digo yo creo que depende mucho de cuánto dure esto cuánto dure yo creo que ya esto va a durar cada vez más de lo que pensamos a menos de que salgan las famosas vacunas hay una pregunta que se repite a otras veces que tiene que ver con el empleo y el golpe real que esto produce en las pymes y en las empresas en las pymes sobre todo hay otras medidas pensadas para proteger el empleo ¿qué es lo que se está pensando cuando de acuerdo a ciertos datos el 47% de las empresas en Santiago afirmó que iba a despedir personas? es decir tal como tú dijiste el shock el desempleo va a ser fuertísimo sabemos que el desempleo es una de las cosas que más afecta el bienestar subjetivo a las personas ¿hay más políticas pensadas que tú sepas o que tú te imagines para poder fortalecer el empleo o aminorar digamos el shock negativo estamos teniendo sí más allá de lo que se está planteando acá en Chile por lo menos las cosas que yo he estado leyendo y conversando con colegas en otras partes de Latinoamérica se está pensando mucho en bueno en lo que hace Chile los préstamos blandos pero además se está pensando en subsidios directos a la empresa entonces que el Estado subsidie a la pequeña y mediana empresa para que no despida ya eso se está pensando en algunos países se está implementando en algunos países a mí me costaría creer que eso va a pasar acá ¿ya? por un tema porque ya hemos visto lo difícil que está haciendo las decisiones de mayor gasto digamos hay presiones y lo vio Andrea repito en la presentación que hizo ella unas semanas atrás en el fondo en el fondo en el corto plazo hay espacios para financiero ¿no cierto? y presupuestario para hacerle frente a la crisis pero en el mediano ya se pone un poco más complicada la cosa y por lo tanto yo creo que subsidio a las empresas es algo que creo que un poquito menos probable acá en Chile pero ese es un mecanismo otro mecanismo es reconversión de las micro empresas hacia una propuesta más más vinculada al comercio digital ¿no cierto? al e-commerce las empresas muchas muchas empresas o restaurantes se han reconvertido y ahora están haciendo delivery por ejemplo y puede haber podría haber incentivos de política que fueran en esa en esa línea o procesos de reconversión procesos de ¿no cierto? de adaptación de nuevas tecnologías para 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 subirse al carro de de una de una economía más digital y eso también podría ser algo algo positivo para que las empresas no quiebren dado con la forma que estamos viviendo hoy día también uno podría pensar en y esto en línea con con la estrategia del PNUD y con con ayuda de los organismos internacionales que financiero es pensar en que los los préstamos que van a apoyar el presupuesto de los países vengan asociados a políticas ¿no cierto? o acciones prioritarias que 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 sostenga a las pymes digamos entonces de nuevo a través de 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 crear mayor capacidad y de mayor liquidez entregar mayor liquidez desde las desde los organismos internacionales también puede ser una una forma entonces reconversión aumentar capacidades y y préstamos blandos o incluso subsidios desde los desde las multilaterales puede también ser una forma de de contener el el desempleo particularmente en las pymes y en las medianas hay una pregunta pregunta ¿cuán preparado está el trabajador chileno promedio para apoyar inversiones con mayor tecnología? es un tú hablas de reconversión etcétera etcétera ¿cómo estamos de capital humano? claro depende depende el área depende el área hay áreas donde están más capacitados pero por supuesto que ahí también hay un hay un desafío el desafío y por eso cuando hablo de reconversión estoy pensando en en procesos de reconversión que tienen que ver tanto por el lado del modelo de negocio de las de las empresas como por el por el lado de los de los de los trabajadores ¿ya? y eso eso muy posiblemente puede ser algo en lo cual se debiera invertir desde el punto de vista del gobierno uno podría pensar en en el rol que puede jugar el CENSE en el rol que puede jugar ¿no es cierto? el subsidio al al empleo asociado a la reconversión ese tipo de cosas como también jugar con las herramientas y revincular las herramientas existentes a la luz de los desafíos de la pandemia pero efectivamente ahí hay un desafío que tiene que ver con con esta reconversión no solamente irnos al carro de manejarse vía una app sino que cómo funciona eso con los trabajadores yo creo que depende el sector hay sectores donde esto puede ser absorbido de manera bastante rápida y hay otros sectores donde va a haber mayor dificultad Hay una pregunta bien interesante que va en otra dirección en este proceso de empobrecimiento en el que estamos en este minuto ¿qué influencia o qué efectos va a tener el narco? el narco como una el narcotráfico como un elemento que controla suburbios de Santiago controla algunos barrios marginales etcétera etcétera y que sin duda van a ocupar los lugares que estén disponibles para acrecentar su poder ¿te imaginas qué tipo de efecto puede tener el narco en esta situación de precarización aguda en la que estamos? Sí que compleja la o sea que buena la pregunta no soy especialista en seguridad pública ni mucho menos pero uno podría pensar en que como bien dice Daniel van a haber espacios que va a haber que llenar y estando ahí el narco es muy posible que empiece a llenar esos espacios piensen que además ahí hay una cantidad de recursos importante ¿no es cierto? muy significativa de ingresos y es posible que gente que se vea apremiada ¿no es cierto? comience a a incorporarse a ese mundo lo cual sería mefasto pero es muy posible en el fondo que las necesidades más me imagino seductor que debe ser ¿no es cierto? para algunos participar en en ese mundo porque le genera ¿no es cierto? identidad poder acceso a unas redes de protección social uno podría decir que es un capital social no muy positivo pero efectivamente es capital social es pertenecer a un club y es posible que dado estos desafíos eso sea creciente pero claro ahí hay que pensar en cuál es la respuesta de política pública más desde desde el Ministerio Interior digamos que necesariamente el Ministerio de Desarrollo sí es bien complicado particularmente con 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 la falta de de acceso a los colegios y a las escuelas eso se pone cada vez más complejo y y ya sabemos que hay lugares donde donde la policía no entra en Chile y y ahí puede puede generarse no cierto un germen bien bien complejo hay una pregunta perdón sí hay una pregunta bien interesante que va que va un poco más allá del marco de la pandemia dice que en tu presentación te referiste a el ingreso familiar de emergencia pero más allá del contexto de la pandemia poniéndonos fuera de esta urgencia actual ¿cómo ves tú la política del ingreso básico universal como una herramienta para eliminar la pobreza? Sí yo estoy yo soy un convencido de que de que hay que expandirlo el sistema de protección social chileno y ojalá en el mundo digamos creo que el ingreso mínimo garantizado es una es una súper buena idea ¿qué es lo que pasa? que hay que ser realista y existen restricciones presupuestarias y poca poca atracción política para esto entonces ha habido siempre una dificultad por efectivamente tener políticas sociales universales y esto desde todos los espectros políticos digamos como que uno a medida que va estudiando más estas cosas se da cuenta que incluso no tiene ni siquiera tanto color político como uno creería la gente en Chile está súper como mentalizada en la focalización en a quién llegamos seamos eficientes lleguemos solo el que lo necesita y eso si la focalización funcionara de manera eficiente podría incluso ser buena pero pero creo que expandir y hacer un mínimo de protección social garantizado para todos me parece una idea excelente me parece que además va absolutamente en la dirección correcta a disminuir la pobreza y erradicar la pobreza extrema tanto en Chile como en el mundo por supuesto que esto tiene que ser bien estudiado y analizado porque tiene efectos no cierto de comportamiento puede que en el margen haya grupos y personas que dejen de lado el esfuerzo por trabajar y por lo tanto se generen problemas de comportamiento en la población que vayan en desmedio del desarrollo pero a mí me parece que como idea es una idea excelente totalmente a considerar y parte de lo que debiera ser el nuevo contrato social tomando el hilo de lo que estás diciendo del nuevo contrato social también hay una pregunta que nos lleva parte de la pandemia y nos lleva más allá Kofi Annan definió la pobreza en su momento como negación de oportunidades y capacidades es una definición que está en línea lo sabemos con las definiciones de pobreza como carencia de capacidades de Marta Sen etcétera etcétera la pregunta voy a reformular un poco la pregunta es ¿cómo podemos hacernos cargo de fomentar estas capacidades si es que la pobreza tiene que ver con la carencia de estas capacidades en un país como Chile en el que falta un sentido de comunidad ¿cómo podemos hacernos cargo en este nuevo para torcer más la pregunta en este nuevo contrato social de ese sentido de comunidad yo creo que efectivamente en Chile ha primado mucho el individualismo y creo que desde el estallido social se ha visto como la ciudadanía quiso volver a la cantidad de cabildos que se generaron entonces yo creo que hay un hambre por mayor capital social y mayor comunidad creo que que los mismos sistemas de protección social y lo que hablábamos antes de la focalización podría también moverse hacia ¿no es cierto? la identificación vía comunidades de los más necesitados por ejemplo y tratar de de enfocarse no necesariamente en las personas sino que en las comunidades y que las comunidades ¿no es cierto? promuevan el desarrollo y no dejen a nadie atrás por lo tanto o sea creo que que ahí hay una una deuda pendiente que tiene que ver con el desarrollo enfocado en las comunidades con las personas y en grupo pero yo creo que así como hay muchos que pensamos que eso es importante yo creo que hay una una mayoría de personas que aún piensa como de manera súper individualista en Chile creo que el modelo de desarrollo desde hace ¿no es cierto? varias décadas ya nos ha llevado a esa senda una senda súper individualista donde que ojo que no necesariamente va en contra de estos postulados de Amartya Sen ¿no es cierto? y de las capacidades si uno ve es vivir la vida que uno quiere vivir el proyecto de desarrollar el proyecto de vida que quiero desarrollar y eso puede ser un proyecto colectivo puede ser un proyecto individual nadie en el fondo eso está a libre elección de cada uno pero yo creo que en Chile hace falta más comunidad creo que que no es cierto no hay espacios para reunirse creo que hay que uno podría pensar en distintas intervenciones comunitarias desde los espacios públicos las plazas ¿no es cierto? y para generar ¿no es cierto? estos espacios donde se empiecen a crear este capital social la participación es fomentar participación hace poco también leía un proyecto que hablaba justamente de mejorar los procesos de accountability de los servicios municipales a través de de mini plebiscitos ¿no es cierto? que se podían llevar a cabo a través de un app creo que ese tipo de innovaciones o pensar en ese tipo de cosas de aquí a unos años más es algo que sería súper positivo creo además que hay como muchas cosas en Chile hay una desigualdad tremenda en cuanto a la participación cuando uno mira los barrios las comunas ¿no es cierto? las comunas más ricas la gente tiene mucho más acceso a la información y a la participación las voces se escuchan mucho más que lo que se escuchan en lugares más precarios creo que ese tipo de cosas también se pueden ir trabajando para mejorar ese sentido de comunidad retomando lo mismo que estás diciendo y tratando de aunar varias preguntas que van en esa dirección hay uno de los participantes hace notar me olvidé el porcentaje lo lamento de un porcentaje enorme no me acuerdo cuánto de las personas en Chile dice sentirse avergonzado del barrio en el que vive está en línea con lo que estás diciendo ¿cómo podríamos cómo ves tú voy a unir varias preguntas cómo ves tú entendiendo de una manera un poco más amplia el aspecto del urbanismo que es central en todo lo que tiene que ver con pobreza y marginación en la ciudad y en Santiago pero estamos más que al debe una cosa bien espantosa y uniéndose a las posibilidades de poder y al mismo tiempo además de poder incidir de alguna manera en el urbanismo ¿qué piensas de proyectos como los del presupuesto participativo? y una pregunta general que te la pongo solamente como un universo para que des la respuesta la lentitud que ha habido la disminución de la pobreza en los últimos años en Chile ¿se debe a la desigualdad? Ya, a ver con respecto a cómo partiste me recordó un chiste antiguo un gag antiguo en plan Z que probablemente si es que los participantes son estudiantes de la UAI no van a tener idea de lo que estoy hablando pero si hay alguien más cercano a mi edad se va a acordar había un un chiste o un gag digamos en plan Z donde Rafael Gumusio estaba en una entrevista de trabajo le preguntaban qué había estudiado qué sé yo él contaba un poco su currículum y después le decían ya ¿y cuál es tu teléfono? y en Chile en aquellos años los teléfonos uno sabía cuáles eran de barrio alto entonces el tipo Rafael Gumusio lo empieza a decir y lo dice como en voz baja o lo dice al revés ya pero te lo digo al revés y justamente eso ilustraba muy bien lo que lo que dice la persona que estaba haciendo esa pregunta la gente se avergüenza ¿no es cierto? de dónde viene y dónde vive no me envío ¿no es cierto? y no lo dicen creo que y creo que eso tiene mucho que ver con de nuevo con que ciertos barrios están estigmatizados y la gran desigualdad que hay en Chile creo que va a responder la última parte de tu pregunta o de la pregunta de los participantes la desigualdad y la pobreza son dos cosas diferentes ¿ya? o sea puede haber un país con cero pobreza y muy desigual o un país con mucha pobreza y con gran igualdad de ingresos y de todo tipo de cosas y ejemplos para eso hay millones todos los pueden pensar ¿no es cierto? identificar pero sin embargo hay una relación económica y esto se ha estudiado entre el crecimiento la desigualdad y la pobreza ¿sí? donde hay que buscar un equilibrio entre esas cosas hay un paper muy bonito de Burguignon de François Burguignon que habla como de Poverty Growth y Quality Triangle donde trata de explicar el efecto que tiene cada una de estas variables en el resto y efectivamente altas tasas de desigualdad son malas para el crecimiento económico y por supuesto también para la disminución de pobreza en Chile yo creo que este estancamiento en la tasa de disminución de pobreza también se debe al hecho de que poder identificar a la gente más pobre y llegar con beneficios y sacarle a la pobreza cada vez se hace más difícil ¿cierto? porque están más marginados están más desvinculados al sistema entonces entre comillas es más fácil bajar de 40 a 20 que de 20 a 0 o de 20 a 10 ¿sí? porque llegar a esas personas que están más marginadas ¿no es cierto? se hace más difícil y por lo tanto yo creo que hay como rendimientos marginales decrecientes a la disminución de pobreza uno podría decir o los esfuerzos de disminución de pobreza y yo creo que estamos un poco tanto en Chile como en el mundo en muchos lugares del mundo en ese en ese punto en que se hace cada vez más difícil sacar a esa gente además hay otra hay otra realidad que está bien vinculada a todo lo que estamos conversando de esta última pregunta es que mucha de la gente que sale de la pobreza termina siendo vulnerable y un vulnerable a la pobreza es una persona que un pequeño shock ¿no es cierto? tanto de salud de ingreso de desempleo muerte de un familiar o ese tipo de cosas lo tira a la pobreza muy fácilmente y eso es algo que 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 está siendo estudiado hace unos años es una cosa que yo me he dedicado a estudiar y a estimar y en Chile hay un alto nivel de vulnerabilidad a la pobreza es decir hemos salido muchos hemos salido de vivir bajo esta línea de pobreza de ingreso pero estamos justo ahí en el borde y eso yo creo que es lo que se va a evidenciar ahora con el impacto de esta pandemia y la crisis económica que estamos viendo y que vamos a vivir es toda esta gente que había salido y además ha tenido acceso a crédito entonces la calidad de vida ha mejorado mucho pero están al borde ¿no es cierto? están en riesgo ante cualquier cosa y ahora el shock vino y es un shock ¿no es cierto? así como que viene por todos lados es masivo y eso es lo que se va a ver después reflejado en tasas de pobreza mucho más altas insisto creo que el ingreso familiar de emergencia va a tener un efecto súper amortiguador pero vamos a ver cuánto dura eso y cuánto dura el desempleo porque estamos pensando en que este ingreso dura tres meses se habla de que se puede alargar pero cuánto tiempo si después además las tasas de desempleo van a llegar al 15 al 20% o no creo nunca al 20 pero digamos al 10 al 12 eso va a durar entonces ¿qué va a pasar con ese con ese ingreso de emergencia? ¿se va a acabar? ¿qué va a pasar? además piensen ustedes que la gente se está consumiendo su seguro de desempleo ¿no es cierto? los fondos acumulados por el seguro de desempleo ¿qué va a pasar si seguimos desempleados mucho tiempo más? ya nos gastamos eso en este proceso de desvinculación vinculada ¿no es cierto? ¿quién va a poner esos recursos? ¿cómo vamos a amortiguar ahí? entonces de nuevo y si tú piensas eso también enganchándolo un poco con la pregunta anterior esta ley de protección de empleo que lo que hace básicamente es que a uno no lo despidan y que se nutra el ingreso se nutra del seguro de desempleo lo que hace es poner la responsabilidad también en las personas y sacarle un poco la responsabilidad al Estado porque bueno lo que tú acumulaste ahora lo podemos sacar el Estado está cumpliendo un rol también porque está subsidiando eso tiene un apoyo pero en el fondo responsabilidad está siendo bastante responsabilidad de los individuos entonces más que protección social o el rol estatal en la protección social de nuevo estamos pensando en una protección social de autoseguro bien individualista poco colectivo como muchas de las políticas no es cierto que todavía prevalecen en Chile bien estamos llegando al final de esta interesante presentación yo me despido pero me voy a seguir con una última pregunta para Javier para que él también se despida respondiéndola que tiene que ver con lo que acabas de decir se ha dicho que después de esta crisis pandémica viene digamos el rebrote el segundo pic de la crisis social ¿cómo lo ves tú? ¿podemos hacer algo o no? Yo creo que sí pero va va a necesitar o sea va a necesitar de un de un manejo político que lo veo difícil hoy día pero creo que yo sigo siendo optimista de que puede venir un cambio positivo en la manera de en el diálogo político y en lograr acuerdos creo que hay algunos acuerdos que ya se han logrado creo que que para para efectivamente tomar una una senda de reforma desde la constitución para adelante tenemos que que estar más de acuerdo que en desacuerdo yo creo que hay que hay yo por lo menos estoy esperanzado de que eso ocurra pero creo que va a tomar va a tomar tiempo o sea yo creo que que pasado la pandemia efectivamente vamos a la gente va a volver a las calles muy posiblemente y con y con mayor no es cierto y con mayores problemas en la mochila y eso va a forzar a que logremos llegar a acuerdos reformadores que pongan en una senda de crecimiento más inclusivo más respetuoso y más justo muchas gracias Javier muchas gracias Daniel y muchas gracias a todos por haber participado por habernos escuchado espero haber sido entretenido e interesante más allá de lo terrible de muchas de las cosas que están en la presentación muchísimas gracias a todos gracias